SER PODCAST Javier Veiga y Eva Marcial están a punto de salir a este escenario para ensayar esta gala de inauguración. Estoy viendo cómo se repasa hasta el último centímetro del escenario del patio de butacas para que todo esté impecable mañana cuando a esta hora ya haya echado a andar la Seminci. Y ya van 67 ediciones de un festival que con mucha ambición, con mucha entrega, con mucha constancia también ha conseguido convertirse en un referente. Valladolid va a ser esta semana sinónimo de cine, de buen cine. Directores, actrices, actores, productores van a pasar mañana por la alfombra verde que ya está desplegada. De hecho acabo de pasar yo por ella, por esa alfombra verde. Y en Hora 25 vamos a hablar esta noche con, vamos a hablar con mucha gente, pero especialmente con tres personas que están muy ilusionadas con esta edición, que se juegan mucho en esta edición. Javier Angulo, que es el apasionado director de la Seminci, que se lo juega todos los años, y Leonor Wallin y Juanjo Millás. Ella, Leonor Wallin, es una de las protagonistas de No mires a los ojos, que es la película que inaugura el festival. Y el Juanjo Millás viene a esta edición de la Seminci con la tranquilidad de saber que Félix Vizcarret, el director del cine Félix Vizcarret, ha adaptado con muchísimo mimo su novela Desde la sombra. En una semana sabremos si Wallin y Millás pueden brindar por la espiga de oro en la sección oficial de esta Seminci. Y el análisis de la actualidad lo ponen esta noche desde aquí, desde este Teatro Calderón de Valladolid, Pablo Simón, Isabel Morillo y Manuel Rico. No sé si lo escuchan desde sus casas, pero ahora mismo la banda de música que mañana va a ponerle música a esta gala inaugural, está ya ensayando su actuación de inicio de la gala. Lo dicho, edición especial esta noche de Hora 25 desde aquí, desde Valladolid. En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos. Pero antes, desde la redacción central de la cadena SER en Madrid, la crónica de este viernes, Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar, con el mensaje que envía Giorgia Meloni con la composición de su gobierno, el nuevo gobierno de Italia, que mañana va a tomar posesión después del encargo esta misma tarde del presidente Matarella. Una de cal y otra de arena. Guiño importante al Partido Popular Europeo, el que manda en Bruselas, porque Antonio Tallani, expresidente del Parlamento Europeo, va a ser el ministro de Exteriores. Y otro movimiento más inquietante, porque Mateo Salvini, ultraderechista líder de la Liga, zote de la inmigración, va a tener las competencias sobre la Guardia Costera, que se encarga de los rescates en el Mediterráneo. Enseguida lo ampliamos y también que aquí el gobierno ha salvado uno de los principales obstáculos para la aprobación de los presupuestos. Pero antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Hasta bien entrada la próxima madrugada, pero también durante las tardes y noches del fin de semana, en cualquier punto del interior, en Galicia, especialmente en las Rías Baixas y en la vertiente sur de los Pirineos, tendremos chubascos y en algunos momentos tormentas que podrán descargar con fuerte intensidad y mayor persistencia en la vertiente sur de los principales sistemas montañosos. También tendremos pausas, sobre todo durante las mañanas, y el sol estará presente durante muchas horas del fin de semana en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias, donde las tardes serán calurosas. El viento, en muchos momentos del fin de semana, soplará fuerte del sur. Hay media hora, 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Y el protagonista del día es el piloto Alex Palou, que se va a convertir en el vigésimo primer español en pilotar un Fórmula 1. Lo va a hacer en el Gran Premio de los Estados Unidos, en los primeros entrenamientos libres, a sus 25 años, va a pilotar el McLaren de Daniel Ricciardo. Hoy no tenemos fútbol de primera, sí en segunda se juega el Granada-Zaragoza y también Euroliga de Baloncesto, Real Madrid-Estrella Roja y Vasconia-Olimpiakos. Así empieza, hora 25. Con la composición del inminente gobierno de Italia, el primero con una mujer al frente, la heredera del postfascismo, Giorgia Meloni. Ministro de los Afarios Exteri y de la Cooperación Internacional, Honorable Antonio Tajani. Ministro de las Infraestructuras y de la Movilidad Sostenible, Senatore Matteo Salvini. Son los dos nombramientos más significativos, el de Tajani y Salvini, de las otras dos formaciones de la coalición, Forza Italia y La Liga, y que van a ser, además, vicepresidentes de Meloni. Tajani era la apuesta fuerte de Berlusconi. Para exteriores, iba a ir a Bruselas con el aval de haber sido expresidente del Parlamento Europeo. Y Salvini, líder de la Liga, una formación abiertamente xenófoba, va a ser el ministro de Infraestructuras y eso significa que va a tener las competencias del rescate de migrantes en el Mediterráneo. Nos vamos a Roma, corresponsal Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. De los 24 ministros del nuevo Ejecutivo italiano, nueve son políticos de la postfascista Fratelli d'Italia de Meloni, cinco de la derechista Liga de Salvini, otros cinco de los populares europeos en Italia, Forza Italia de Berlusconi, y cinco no son políticos, son técnicos los titulares de Interior, Trabajo, Sanidad, Cultura y Deportes. Salvini, exministro del Interior, y Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, ocuparán las dos vicepresidencias del Consejo de Ministros y serán titulares de Infraestructuras y Exteriores respectivamente. Con ello se completa un relevo histórico en Italia con la rusa, un nostálgico de la dictadura de Mussolini en la presidencia del Senado, y Fontana, un radical ultracatólico en la presidencia de la Cámara, segunda y tercera máxima autoridad en el Estado italiano. El líder de la oposición, Leta, ha dicho que tras conocer los nombres de los nuevos ministros, está todavía mucho más convencido de la misión de la oposición. Oposición, oposición y oposición, añade Leta. La única novedad es una mujer, dice, como primera ministra, un hecho histórico en Italia que objetivamente debe reconocerse. En una breve comparecencia esta tarde, el presidente de la República, Mattarella, ha destacado la labor del gobierno del hasta ahora primer ministro Draghi, casi como un reto a alcanzar por el nuevo ejecutivo de Meloni, al que ha deseado... Con el mismo espíritu de colaboración, ha dicho, el mejor trabajo a este gobierno que mañana empezará a cumplir con su deber. A partir de ahí, a partir de ahí, se acelera la agenda del nuevo ejecutivo. Mañana a las 10, toma de posición de los ministros. A las 11, relevo en los ministerios. Y a las 12, primer consejo de ministros presidido por primera vez por una mujer, la primera ministra, Giorgia Meloni. Gracias, Joan. Así que mañana Italia estrena gobierno, gobierno histórico, con una primera ministra del Frente, mientras aquí el gobierno de coalición ha salvado el primer gran obstáculo para aprobar los últimos presupuestos de la legislatura. Estamos viendo en Europa o también en el Reino Unido la necesidad de tener gobiernos estables. El valor de la estabilidad política en un momento de extraordinaria incertidumbre. Y creo que el gobierno de España está otorgando estabilidad política a un momento de alta incertidumbre. Y en ese sentido, yo quiero agradecer a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y, por tanto, se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y futura aprobación. Sánchez llega a sus últimos presupuestos de la mano de sus socios de investidura, que hoy han confirmado que no van a presentar enmiendas a la totalidad, aunque avisan de que queda negociación por delante. El presidente de momento ha desligado de las cuentas la reforma del delito de sedición, que, por ejemplo, exige Esquerra. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la decisión de los socios, Pedro Sánchez logra llegar a la tramitación de las terceras cuentas de la mano del bloque que permitió su investidura. Esquerra, PNV y Bildu han optado por no presentar veto a las cuentas, pero todos insisten en que la negociación continúa. La negociación sigue abierta. Confiamos que esas conversaciones puedan dar sus frutos. El PNV ha logrado renovar la ley del cupo. Bildu no anuncia medidas concretas aún, pero antes del debate definitivo quiere cerrar un acuerdo con contenido social y Esquerra no hace referencia en su comunicado a la reforma del delito de sedición, que sí han planteado en las reuniones con el Ejecutivo, y se limita a reclamar inversiones económicas para Cataluña y avances en la ley de vivienda. A la espera de ver cómo se posiciona cada grupo, hay 159 diputados que en este momento apuestan por tumbar las cuentas, entre ellos los del Partido Popular. Estamos hablando no de los presupuestos generales del Estado, sino de las hipotecas generales del Estado. Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP también piden la devolución del texto, algo bastante improbable después del paso que han dado los socios del gobierno hoy. Escuchábamos a Sánchez desde Bruselas, tras el acuerdo a 27 para avanzar ha reivindicado en lo que venía defendiendo España, la ampliación de la excepción ibérica y el tope al precio del gas. Alemania ha cedido finalmente en este punto, aunque Scholz, el canciller Olaf Scholz, insiste en mantener sus reservas. Veremos en qué queda. La propuesta que la semana que viene va a cerrar la comisión, que hoy, por cierto, ha reconocido la necesidad de redefinir la relación con China, cercana a Putin, pero de la que Europa tiene una dependencia importante, reconocen en Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor. China preocupa, sí, por las veladas amenazas a una invasión de Taiwán. Los 27 quieren romper su dependencia, pero saben que no les va a ser fácil tras una reunión celebrada sin teléfonos móviles en la sala. Una vez terminada la sesión, lo que se han hecho es asegurar que su unidad en la cita ha permitido que hoy caiga el precio del gas. Nuestro acuerdo ha tenido un efecto inmediato, porque hemos podido constatar en las últimas horas una caída significativa de los precios, afirma Michel, muy satisfecho, a pesar de que Alemania, cuya actitud ha cambiado para evitar su soledad total en el debate, ha precisado que en lo que van a trabajar los ministros de Energía la próxima semana es en un mecanismo temporal para evitar las subidas de golpe de los precios del gas y no en ningún tope para dictar lo que deben hacer los mercados. Son las declaraciones del canciller Scholz a la espera que Bruselas presente un estudio sobre el impacto que podría tener una generalización del modelo vigente en Portugal y España. Pues a pesar del acuerdo a 27 para estudiar esa ampliación de la excepción ibérica a toda Europa, el PP insiste en criticarla. Eso sí, ya no hablan de timo, como han hecho machaconamente durante los últimos meses. Evita esa palabra Coca-Gamarra. Lo que está claro es que la excepción ibérica nos está saliendo muy caras a los españoles. Estamos hablando de cerca de mil millones de euros de subvención de los bolsillos de los españoles a los bolsillos de los franceses. Evidentemente no es un buen negocio para los ciudadanos que ven como en sus facturas están pagando lo que se denomina excepción ibérica y eso sirve para pagar las facturas de los vecinos de otro país. Hoy además la vicepresidenta Teresa Rivera ha dado más detalles del gasoducto que va a sustituir al Midcati que va a unir Barcelona con Marsella bajo el mar. Ese corredor de hidrógeno verde que va a tardar mínimo cinco años, dice Rivera, y que el gobierno espera que cuente con financiación europea. Son declaraciones en Cataluña Radio. Lo importante es que en la medida en que es un proyecto de interés europeo y así queremos presentarlo a la Comisión, contará con financiación comunitaria. Y mientras Europa trata de asegurarse el suministro de energía, Ucrania avisa de que va a necesitar ayuda para pasar el invierno. Porque ese es el objetivo de los últimos bombardeos rusos, dejar al país invadido, sin luz, sin calefacción. Putin ha enviado además más soldados a la región de Gershon ante el avance de la contraofensiva ucraniana y parece inminente una gran batalla por esa zona invadida y anexionada ilegalmente. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes. El ejército ucraniano prepara la contraofensiva para reconquistar Gershon mientras Rusia bombardea instalaciones eléctricas para dejar sin suministro a la población civil de Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, advertía que los rusos han minado la presa que suministra agua a Gershon para hacerla volar por los aires cuando llegue el ejército ucraniano, mientras se han llevado a la población local a Crimea. Son ataques terroristas diseñados para hundir nuestra infraestructura eléctrica han minado el pantano presa de Gershon para provocar aún una catástrofe mayor, decía. En su parte de guerra diario, los ucranianos dicen que han recuperado 88 pueblos en la provincia de Gershon, la mayoría sin luz ni agua corriente, al igual que en muchas otras partes del país, donde ya se producen cortes en el suministro energético, en algunos casos de más de nueve horas. Gracias Vicky, España ha anunciado hoy además el despliegue de un radar en Rumanía para vigilar el espacio aéreo en el flanco este de la OTAN, esto el mismo día en que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que el apoyo militar a Ucrania está provocando retrasos a la hora de reponer aquí el armamento, y que es algo que preocupa. Y en las reuniones internacionales nos preocupa, hasta que apunto cuánto tiempo van a tardar estas industrias de defensa internacionales en reponer todo este material. Vamos a marcharnos ya a Reino Unido, donde los rumores de que Boris Johnson planea presentarse candidato para volver a ser primer ministro han desatado el pánico entre los conservadores por el posible regreso del culpable en parte de toda esta crisis política. De momento no ha dado el paso de forma oficial, solo Penny Mordaunt, exministra de Defensa, lo ha anunciado, pero todo este lío interno ha dado alas, claro, a los laboristas, a la oposición, también en las encuestas, así que piden cada vez más alto la convocatoria de elecciones generales. Londres, Begoña Arce. La posibilidad de que Boris Johnson se presente como candidato ha reabierto las heridas entre los conservadores. Sus aliados estarían encantados con esa vuelta aún no confirmada, otros están horrorizados. Es la peor idea que he oído en los 46 años como miembro del Partido Conservador, ha declarado William Hague, uno de sus antiguos líderes. El jefe de los laboristas, Keir Stammer, cree que la simple idea de ese retorno es la mejor prueba de que es necesario convocar una elección. Hace tan solo tres meses, Boris Johnson tuvo que marcharse porque la mayoría de los que estaban con él declararon que no tenía capacidad para gobernar. Ahora, ir del presupuesto kamikaze de Liz Truss a un hombre que su propio partido ha declarado incapacitado para gobernar es el más poderoso argumento para convocar una elección general. Los aliados de Johnson ya han recogido un número indeterminado de apoyos y nominaciones. Lo mismo ocurre con los de Rishi Sunak, su potencial rival. De momento, la única que ha declarado oficialmente su candidatura es Penny Mordant, que se presenta como la figura capaz de unificar el partido. Y todavía fuera de España, noticia de esta tarde, el ex asesor de Trump, de Donald Trump e ideólogo del populismo, Steve Bannon, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por desacato, por negarse a colaborar en la investigación del asalto al Capitolio. Bannon, que va a tener que pagar una multa de 6.500 dólares, muy por debajo de los 200.000 que le pedía el Departamento de Justicia, ha llegado así al juzgado, clamando contra Biden y asegurando que el presidente de Estados Unidos será juzgado el 8 de noviembre en las elecciones legislativas de mitad de manda. Es un primer cambio, un cambio importante para la memoria en mayúsculas. Desde hoy, el Valle de los Caídos es el Valle de Cuelgamuros. Lo primero que hay que hacer es vaciarle del contenido simbólico, devolver en la medida de lo posible. Conozco que es difícil los cadáveres a los familiares que lo soliciten, de los que están enterrados, y después se podría transformar en un centro de la memoria histórica. Esto nos decía en la serie el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, el único superviviente que consiguió escapar de Cuelgamuros y que nunca lo ha llamado, por cierto, de otra manera. Y todo eso que reclamaba está más cerca de suceder por la entrada en vigor hoy de la ley de memoria. Nos hemos ido hasta allí, hasta Cuelgamuros, donde de momento conviven carteles con los dos nombres. Ana Corbatón. ¿No se habían fijado en los carteles nuevos? Pues no lo sabíamos. No me había fijado. No, el cambio no, lo hemos enterado hace un ratito. ¿Qué va la primera vez ahora, cuando hemos cogido las entradas? No, no, no lo sabíamos. Y tampoco tienen muy claro el nombre nuevo. ¿Qué no se entiende tampoco cómo se llama ahora? Cuelgamuros. Cuelgamuros. Pues ya no es Valle de los Caídos, Valle de los... No sé, Cuelgamuros. Entonces ahora, ¿cómo se llama? Valle de Cuelgamuros. Conocido por Valle de los Caídos. Valle de los Caídos. Y ahora al ver la entrada y ponía eso. Valle de Cuelgamuros. Lo pone en la entrada y también en los enormes carteles azules que hay dentro, fuera, en la carretera por la que se llega, las señales que indican el camino a seguir siguen siendo las de Valle de los Caídos. Muy bien que se llame ahora tal, porque Valle de los Caídos... Una pena. No, porque lo que diga, conoce ella como Valle de los Caídos. Oye, mira, me ha pillado casi, casi. He captado los dos. El cambio, como escuchamos, deja opiniones para todos los gustos. Esta ley supone además que el Estado asume la responsabilidad de todas las exhumaciones y el azar ha querido que coincida con el hallazgo en Baleares de los restos de Aurora Picorneil, feminista, violada y fusilada en el 37. El alcalde de Palma ha visitado esta tarde el cementerio donde han localizado a esta figura histórica fundamental, Chus Navarro. Junto a los restos de la figura más emblemática del panorama político republicano en Baleares, apareció una pluma que ahora mismo está siendo restaurada en Mataró. Su actitud reivindicativa la llevó a organizar el primer día de la mujer trabajadora, el 8 de marzo de 1934. Escribía artículos en prensa, participaba en mítines, se involucró en innumerables proyectos sindicales y fue un referente del feminismo. El gobernador Baleares habla de hallazgo histórico, Aurora vuelve a casa, con ese mensaje se quedan y desentidades como la Asociación Memoria de Mallorca resaltan el trabajo hecho durante años para identificar a víctimas de la represión. El alcalde de Palma, José Hila, propone que Picorneil sea hija ilustre de Palma y si no hay imprevistos será hija adoptiva de Manacor. El Ayuntamiento de Madrid va a debatir el martes una iniciativa de Vox para declarar persona non grata a Pablo Iglesias por decir que con cinco tías a caballo veríamos correr como gallinas a la policía municipal. Por esas declaraciones textuales. Persona non grata. Por lo que ha dicho el propio alcalde Martínez Almeida, es una iniciativa que va a salir adelante. Radio Madrid, Adrián Prado. Estas palabras de Pablo Iglesias sobre la policía municipal de Madrid. Que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralte. Justifican, según Vox, declarar al exvicepresidente del gobierno persona non grata. En su proposición la ultraderecha habla de injurias, PP y Ciudadanos, de insultos inaceptables. Por eso ambos partidos piden la reprobación de Iglesias. El alcalde de Almeida está convencido de que ambas iniciativas saldrán adelante. Creo que no va a haber ningún problema, desde luego, en que se pueda reprobar y se pueda declarar persona non grata a Pablo Iglesias, quien insulta a la policía municipal, quien se mofa de una policía municipal a la que se le gritó por parte de Isa Serra que si era una puta, una mal follada. Y eso ha sido objeto de condena. Pues bien, quien dice esas cosas merece ser declarado persona non grata y reprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Las dos proposiciones recogen también una declaración de apoyo a la policía municipal. Almeida decía hace unos días que espera que la izquierda no busque excusas para no respaldar a los agentes de la capital. Las presuntas víctimas de Jesús Linares, el religioso que abusó de alumnos de un colegio de la Asalle, no van a poder llevarlo a los tribunales. Ha muerto hoy a los 90 años. Y me ató las manos y me acostó de lado. Me dijo, así estarás más cómodo, acuéstate de costado y así no tendrás que tocarte los ojos, no correrás el peligro de tal. Me tapó y bien. Y se marchó y cerró la puerta con llave. Y a partir de ese momento llegó la noche más larga de mi vida de niño, de la que salí, entré niño y salí superviviente de cosas. Esto nos contó aquí en Hora 25 Alejandro Palomas, una de sus presuntas víctimas. Con su muerte, con la muerte de Linares, se agota cualquier posible vía penal contra él. Radio Barcelona, Xavi Abello. Sí, la mayoría de denuncias y testimonios contra él se habían archivado porque eran casos que habían sucedido hace mucho tiempo y ya habían prescrito y por lo tanto Linares nunca había llegado a ponerse ante un tribunal. Pero ahora había una investigación en marcha de los Mossos de Escuadra por una denuncia interpuesta antes de este verano por parte de una exalumna del religioso que aseguraba haber recibido tocamientos hace unos 15 años. A pesar de las numerosas denuncias, este era el único caso que quedaba abierto porque los delitos se situarían presuntamente sobre el año 2007 y por lo tanto no habrían prescrito. Pero con su muerte se imposibilita evidentemente cualquier opción de juzgarle y condenarle por estos hechos. Linares hacía tiempo que estaba enfermo. Según ha avanzado el periódico y ha confirmado la SER, ha muerto esta pasada madrugada en una residencia de Lasalle en el municipio de Cambrils. Lasalle, por cierto, ha subrayado que aunque la vía penal haya quedado clausurada con su defunción, cualquier exalumno que haya sufrido abusos bajo la tutela de la organización puede contactar con esta para tratar su caso. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La radio La radio La radio La radio La radio La radio Gracias.